Que te hacía que sos el niño pero le pide otra guerra Su maldito marinero conociste a la sirena De esas que dicen te quiero es ir la cartera llena Estocista la más guapa que a la menos puede Si sabe como ha venido y le ha cogido la tormenta El que ha cruzado los mares y a mirar a sus tineras La verdad no fue y principando conoce a Mariela Que te di a los ojos crees que tengo que ver con las piernas Hay que ver que tú te di a los que me vas a una buena Su maldito marinero conociste a la sirena De esas que dicen te quiero es ir la cartera llena Y es que hiciste a la más guapa que a la menos puede Si sabe como ha venido y le ha cogido la tormenta Después de mi pierna mano y me apaga la primavera Dime por qué estás buscando una lágrima y pared Después de mi pierna mano y me apaga la primavera Dime por qué estás buscando una lágrima y pared Después de mi pierna mano y me apaga la primavera Dime por qué estás buscando una lágrima y pared Agrega a las paredes y paredes y paredes y paredes